¿Quién es tu Yonkou, Nakama? ¿Quién es tu Yonkou? ¿Este es tu Yonkou? Nah, este no es tu Yonkou. ¿Este es tu Yonkou? Nah, ese tampoco es tuyo, ¿eh? ¿Acaso este es tu Yonkou? Nah, 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 es... este es tu... nah, ni de coña. ¿Quién es mi Yonkou? ¿Quién es mi Yonkou? El Yonkou Zoro llega al rescate, Nakamas. Buenas días, Nakamas, y el Quinto Emperador, y hoy os traigo la review del capítulazo, una vez más, número 1003. Y lo primero de todo, suscríbete si todavía no lo estás, mi querido Nakamasuoli, que, a ver, llevas ya tiempo viéndome, estaría bien que te suscribas. Y segundo, empecemos. Es un capítulo que realmente, más o menos, sí que mantiene un poco la línea de los dos anteriores, es decir, pues de que casi todo se ha basado en la acción, pero en esta ocasión sí que ha habido más un poco de espacio para el argumento dentro de la serie, y que vayamos avanzando, descubriendo cositas de ciertos personajes, nuevas formas de cosas que llevábamos tiempo deseando ver, pero bueno, todo eso Nakamasu, mejor explicarlo con la propia review del capítulazo. Así que, ahora sí que sí, vamos a ello y vamos a gozarlo y a hablar de este tremendo capitulazo. El capítulo contra todo pronóstico, por lo menos contra el mío, el cual nunca acierta, así que, bueno. Da comienzo con lo que terminó en el anterior capítulo, prácticamente, con un Luffy haciendo un Kong Gatoringo, primera vez, si no recuerdo mal, que vemos semejante ataque, reventando a Kaido y, cuidadito, haciéndole daño, porque está utilizando el haki avanzado, recordemos, de hecho, Big Mom tiene una cara bastante de impactada, de, hostia, Kaido, deja de ser un saco de boxeo, por favor, que vale que yo solamente esté mirando, pero es que tú estás recibiendo, encima. Cosa que realmente, a ver, a Kaido, pues ya llevamos como 300 capítulos viendo recibir hostias y nada más, y vemos que después de que parece que le ha hecho daño, se levanta tan normal y ya está, ¿no? Vale, sabemos que es un puto monstruo, pero bueno. Por otro lado, tenemos una viñeta bastante especialmente épica, en la que, bastante especialmente épica, ojo, en la que, bueno, Luffy termina de dar esa metralla de golpes y vemos a los demás supernovas tan tranquilos, mirando cómo Kaido está recibiendo los golpes. ¿Esto qué quiere decir? Pues están tan tranquilos y tan normales después del Indra que Big Mom les ha metido. Nosotros estábamos un poco preocupados de que igual, joder, un rayo de Big Mom, pues les habrá hecho daño. Pues están todos tranquilamente mirando cómo Luffy le mete de hostias a Kaido. Consigue meterle un gran golpe final que hace que Kaido se estampe contra el suelo y todo Onigashima tiemble, pero con una gran mala noticia de las cuales Lo y Zoro, pues porque son conocedores, porque ya ha pasado anteriormente, se dan cuenta. Y es que Luffy de repente empieza a echar mucho aire por la boca. Esto ya nos ha venido en más de una ocasión, la primera de todas fue entre Rosa, lo vimos también en el Mundo Espejo contra Katakuri, lo vimos también en el Bosque Seductor contra Cracker, y es que Luffy se ha quedado sin Haki. Nuestro querido Capitán sale volando, desinflándose de su cuarta marcha y, bueno, pues eso, precisamente quedándose sin Haki. Algo pues que yo mientras leía el capítulo me ha impactado muchísimo, porque es como que, joder, ¿ya? O sea, después de pelear contra Cracker durante horas en cuarta marcha o contra Katakuri, ¿ya tan rápido se ha quedado sin Haki? Entonces yo a la conclusión que he llegado es que, a fin de cuentas, Luffy, aunque ya controle muy bien la cuarta marcha, esta requiere de Haki. ¿Y qué pasa? Que Luffy ha estado utilizando el Haki avanzado, que intuimos que requiere mayor cantidad de Haki y muy buen control de este mismo Haki. ¿Y qué es lo que pasa? Que Luffy, aunque ya lo controle, lleva poco tiempo con él. Entonces es como un poquito volver a empezar y, seguramente, una cuarta marcha, que es donde más Haki se requiere en el caso de Luffy, además de utilizar el Haki avanzado, hace que pase esto, que pegue una metralla de golpes de locos que, incluso, hagan daño a Kaido, pero, a cambio, un tiempo muy limitado de cuarta marcha. Y Luffy se queda sin Haki. Vemos que Keith se queda como un poco medio preocupado, pero entendiendo la situación, de que, bueno, pues que ve que la cuarta marcha de Luffy conlleva un gran poder, pero, a su vez, también conlleva que, en muy breve periodo de tiempo, se queda sin ese poder. Entonces es un poco arriesgado ir tan loco como ha ido Luffy. Entonces Big Mom quiere aprovechar este pack, básicamente, y prepara a Napoleón rodeándose de fuego con un ataque llamado Haha no He, que viene a ser, básicamente, un tremendo corte, pero no un corte de estos voladores de aire que suelen hacer Big Mom, Zoro, Kaido, incluso... No, sino directamente con la propia Katana. En este momento, Zoro se da cuenta de que va de lleno a por Luffy, va a por el más indefenso. Y yo, en este momento, pues bueno, ya, pues como fanboy de Zoro que soy, y que, además, que llevaba capítulos atrás sacándosela bastante a nuestro querido Zoro, pues yo creía que iba a ser una vez más y se iba a poner en medio parando el golpe. No hace esto y simplemente recoge a Luffy y se pira y evita el ataque. Pero no os preocupéis, Nakamas, todavía hay Zoro para rato. Entonces, de repente, nos enfocan a Keith y a Killer, y Keith, bueno, pues en su mega superarma toste ahí de metal y chatarra, le dice a Killer que, adelante, vamos a rematar a Kaido, porque efectivamente Kaido todavía está en el suelo, se está recuperando ya, como el puñetero monstruo que es, pero todavía está en el suelo recuperándose. Entonces, los dos van a por él. Pero claro, aquí, ¿no? Está Big Mom que sí atacando a Luffy. Zoro llevándose a Luffy. Luffy en la mierda. Keith y Killer yendo a por Kaido. Falta alguien en la ecuación, ¿no? Y Big Mom también se da cuenta de que falta alguien. Pero se da cuenta tarde. Se da cuenta de que Trafalgarlo está justo aquí. Lo tiene aquí, ¿vale? Y le hace un counter shock. Es decir, básicamente, es un ataque un poco como los... Se llama desfibrilador, creo. Los que te hacen así como ¡pum! en el pecho. Pues bueno, ese ataque que en su momento ya se lo hizo Doflamingo, va a donde Big Mom, ya teniéndolo aquí, repito, y se lo calza. Pero veremos, eso sí, que al igual que todos los ataques que ha recibido Kaido, a Gallas nos faltan cojones. Y fuerza tampoco, por parte de todos los Supernovas. Pero veremos que efectivamente, al igual que los ataques que recibe Kaido, es un ataque que impresiona y que mola, pero que más adelante vamos a ver que se queda en absolutamente nada. Aún así, como detalle aparte, me gustaría comentar que Trafalgarlo está superando positivamente un poco lo que prometía que iba a ser. Porque le vemos a todos ahí preparando que si cuarta marcha ¡pum! Roten, no sé qué, no sé cuál, y de repente Lo, un room, y ya está. Pues bueno, pues vemos que Lo también tiene sus recursos más allá del room, y que aunque requiera acercarse al propio Junko para golpear, lo está haciendo muy bien. Se acerca uno de los momentos más tensos de todo el capítulo, y es que, como hemos dicho antes, Kid y Killer están yendo a por Kaido, que ya se medio recupera, y de hecho, ve que los dos Supernovas se acercan a donde él. Entonces, hace de repente un ataque nuevo llamado Tatsumaki, que recordemos que Zoro tiene un ataque muy parecido que se llama Tatsumaki también. Un ataque que no crea solamente un tornado, sino que crea muchísimos. ¿Y qué pasa? Pues bueno, Killer sale volando todo en por culo, la estructura de Keith, de chatarra, se va a la mierda en varios trozos, y de repente, ¿qué pasa? Zoro está con Luffy, y un tornado le pilla. Hace que ese tornado, perdón, hace que Zoro se desprenda de Luffy. Y diremos, bueno, pues qué putado, porque Luffy ahora está indefenso. Pero es que no solamente eso, es que Kaido está yendo a por Luffy, y contra todo pronóstico, se lo come. Se lo mete en la boca, o sea, no lo llega a tragar, como veremos más adelante, pero se lo mete en la boca y está a punto de merendárselo. Y recordemos que Luffy, actualmente, está sin Haki, y ahora mismo el Luffy que tenemos ahí en combate, pues que ni eso, porque no está ni combatiendo ahora mismo, es un Luffy igual más débil que el Luffy que conocimos en el East Blue, porque no tiene ni Haki, ni energía, ni hostias. Entonces Zoro, mientras se prepara, recordemos que tiene todavía la bandana puesta, y cuando Zoro se pone la bandana es como cuando el Tito V se pone gorra. Las cosas se ponen serias. Se pone el agua de Ichimonji en la boca. Sandai Kitetsu. Enma se recubre de un Haki oscuro malvadísimo, y va a donde Kaido, diciéndole que no se coma a su capitán, y le hace el ataque... Espera, voy a buscarlo porque no me acuerdo, ¿vale? Sé que es un Tatsumaki, pero tenía algo más, ¿vale? Kokuyo O Tatsumaki, que viene a ser... Espera, está por aquí también, ¿eh? Un segundo. Tornado del Gran Dragón Oscuro, ¿vale? Un ataque de Fairy Day. Un ataque, pues, que nos deja bastante locos a todos, ¿vale? Es un ataque que en su momento ya hizo en la isla Yojin, pero claro, ahora Mayor Haki tiene a Enma en vez de a la Shushui. Cositas que hacen, pues, que consigan dañar al propio Kaido, viendo... Esto sí que se... Sí que he encontrado un coloreado a tiempo, de Monkey D. Rock. Muchas gracias, tío, por el pedazo coloreado, en el que consigue herir a Kaido, incluso Kid... Killer, perdón, remarca. Ha conseguido pasar la corteza de Kaido. Y consigue herir a Kaido y hacer que escupa a Luffy. Entonces ese pequeño susto que nos hemos dado al momento de que se devora a Luffy, rápidamente Zoro nos lo quita del medio. Y de hecho, mientras Zoro iba cargando el Haki para hacer semejante ataque, Kaido como que se percata de algo, de que ese Haki le suena. ¿Dónde está la cosa, Nakamas? En que según recibe el ataque y el corte, que le hace un corte, remarquémoslo, porque es Kaido y es durísimo el cabrón de él, pues ahí dice, ese Haki es de Oden. Bueno, al principio, antes de recibirlo, destaca el Haki. Después, al recibir el golpe, ahí no destaca el Haki, sino que es una katana de Oden. Entonces, a ver, es una mezcla, diría yo, ¿vale? Seguramente en esa katana sí que haya impregnado Haki de Oden, a pesar de que no consiga ser todavía una espada negra, seguramente, bueno, no es una espada negra, pero en el manga, las espadas están negras. Supongo que será porque Zoro las ha recubierto de Haki o por la situación sombreada o lo que sea, pero no creo que se hayan vuelto negras ya de repente, así porque sí, eso Oda le dará más importancia en el momento en el que se vuelvan negras, pero a lo que quería llegar es que se da cuenta de que el Haki, seguramente por la katana y que la propia katana son de Kozuki Oden. Tampoco quitemos mérito a que el Haki realmente es de Zoro, o sea, quien lo ha recubierto de Haki es Zoro, o sea, es una mezcla entre el poder de la katana y el respectivo Haki de Oden que seguramente esté dentro y además el Haki de Zoro. Lo dicho, consigue salir Luffy por ahí relativamente ileso a pesar de no estar para combatir ahora mismo y Kaido dice con que esas tenemos, pues adelante y hace un ataque mezcla de dos que ya ha hecho previamente, por un lado Tatsumaki, el tornado que ha conseguido sacar volando a todos y el ataque de viento cortante que ya ha hecho en más de una ocasión en anteriores capítulos, el que cortó el brazo a Kiku y demás y hace una mezcla como de un tornado que saca cosas cortantes. Todos consiguen más o menos que si esquivarlo, que si rechazarlos con las katanas o con los punishers o lo que sea. Y sorprendentemente, tras varios capítulos en la azotea, de repente bajamos al piso de abajo y vemos que algunos, no sabemos quiénes todavía, están hablando de que vaya, se han cargado a nuestro principal socio comercial y vemos explícitamente la cabeza de Orochi cortada y derramada sangre por si todavía quedaba alguna duda a Nakamas de si Orochi está vivo o muerto, creo que esto lo ha hecho Oda intencionadamente para que veamos que efectivamente está más muerto que Kikuina Nakamas. Pero es que Quinto, Orochi, tiene la llamata no Orochi, eso tiene muchas cabezas, seguro que solo le ha cortado una, que no, que se lo cortó en forma humana, en forma humana solo tiene una cabeza, está muerto. También vemos que los soldados promedio que están por ahí peleando deben estar alucinando bastante porque claro, hay muchos temblores y todo por lo que está pasando en la azotea y es que con razón, o sea, imaginaos si ya estamos flipando con lo que pase en la azotea, imaginaos estar en el piso de abajo de que si de repente Zoro corta un cuerno ni Gashima. Luffy estampa dos veces ya ha caído contra el suelo, o sea, por favor. Y vemos que esa persona que está hablando, vemos cómo va moviendo unas fichas de, no sé si son damas, ajedrez no es, diría que son fichas de damas que son básicamente fichas blancas y negras que más adelante veremos que tiene sentido. Y comenta que vaya, además de quitarnos al socio comercial de asesinarlo, han convertido toda esta gran fiesta en un campo de batalla totalmente. Y comentan pues que vaya, parece ser que después de 20 años esperando la situación efectivamente se ha dado una gran batalla que iba a ser inevitable y que de hecho se ha dado tras la captura de Doflamingo por parte de la Marina y es la de Kaido contra la peor generación. Y de repente vemos quién está hablando, ¿vale? Vemos que son varios, pero hay uno que está hablando en concreto. El CP0 que todavía Nakamas permanece en Wano. Y esta persona del CP0 dice muchos dirán que fue el destino, que fue el destino que los samuráis hayan hecho al final una alianza con piratas. El destino, una vez más Nakamas, una vez más mencionan el puñetero destino en One Piece y encima no lo mencionan porque sí, en plan esto ha tenido que pasar ya, no, no, es que encima dicen que fue el destino quien ha hecho que sea una alianza entre piratas, los Di, Trafalgarro y Luffy, Di, y los samuráis, el clan Kosuki Nakamas, Di, clan Kosuki, eternamente aliados, ¿vale? El destino, estas cosas no están hechas al aire porque sí. Esto está premeditado por Oda. Leyendo el capítulo en directo creía que este personaje iba a ser Rob Luchy pues porque en su momento cuando vimos que Andrés Rosa estaba el CP0 apareció esta persona, ¿vale? Y como un poco como de lidercillo y dos detrás, ¿vale? Más grandes y tal y resulta que son los que aparecen en Wano también. Entonces yo interpreté como que este personaje era Rob Luchy pero luego de repente vemos que Rob Luchy tiene otra careta en el Reveria y no sé qué entonces como que tampoco está del todo claro. Yo no voy a descartar la opción de que Rob Luchy sea quien esté aquí en Wano. Yo no lo voy a descartar por si acaso pero creo que este personaje no es Rob Luchy. Entonces este personaje en cuestión del CP0 dice que la situación de esta batalla sea cual sea el resultado puede ser muy drástica y que de hecho si dos de los cuatro Yonkus caen en esta guerra que pasarían cosas muy impredecibles pero que aún así no tiene por qué preocuparse. Dice eso. Nos enseñan el tablero de damas, de ajedrez bueno de lo que quieras fichas blancas y fichas negras o más vueltas ¿vale? Y explican que si por un lado el bando de los aliados eran 5.400 nakamas de los cuales han fallecido o sea han muerto han escapado o lo que sea 450 ¿no? No 400 efectivos es decir menos de un 10% de los efectivos mientras que los piratas bestia eran 30.000 aliados y han caído 3.000 más o menos es decir un 10% En números pues obviamente los piratas bestia siguen follando pero en proporción lleva la ventaja de momento los aliados han derrotado un más porcentaje de enemigos Este hombre del CP0 menciona que los samuráis lo están haciendo especialmente bien y que si siguen a este ritmo de hecho podrían acabar llegando a donde los generales derrotarles y de todo pero que incluso aún pasando eso que las cosas no cambiarían mucho dicen que no hay escapatoria de esta isla que es una guerra total esto se puede interpretar de varias formas por un lado que pase lo que pase todos van a morir pues porque el combate lo va a hacer así o por otra que cuidadito que el CP0 no esté tramando algo no esté yo que sé esperando que llegue una especie de master call pero con almirantes en vez de con vicealmirantes que haya pensado que más Cyperpool aparezcan algo del gobierno mundial el propio Gorosei a saber nakamas pero veo mucha confianza por parte del CP0 a que pase lo que pase el resultado que sea que nadie va a salir de la isla eso cuidado que no sea que Oda nos está dando a entender que Wano como yo llevo mucho tiempo diciendo no va a acabar en cuanto derroten a los Yonko eso será el inicio del primero de los finales de Wano después vendrán más cosas y Oda nakamas nos acaba de dejar la puerta abierta a que el gobierno mundial o la marina o los dos tengan participación en la parte final del arco este personaje explica pues bueno básicamente que las fichas negras son los piratas bestias las fichas blancas del tablero son los aliados que si no son capaces de derrotar a los generales de los piratas bestias todas las fichas se volverán negras y que si por el contrario lo consiguen hacer solamente quedarán las fichas blancas y sonriendo termina más o menos esta parte del CP0 diciendo que como dicen exactamente perdón este pequeño juego posee un resultado muy predecible destruiros entre vosotros todo lo que queráis esto quiere decir es que esto quiere decir algo de lo que os he comentado Nakamas o sea que algo tiene que llegar a Wano que pase lo que pase ganen los piratas bestias o ganen los mugiwaras y la alianza pase lo que pase va a llegar algo o alguien que va a joder todo o sea como que en plan bueno pues pase lo que pase vosotros os daos de hostias o sea si os vamos a derrotar en cuanto llegue lo que tenga que llegar Nakamas Wano no sé si quiero poner las expectativas aún más altas pero Wano tiene toda la pinta como os acabo de mencionar que con los Junko no va a terminar y para terminar el capítulo y que el cabrón de Oda nos deje un hype de locos pero que por suerte seguramente se solucione en el siguiente capítulo y la semana que viene hay capítulo así que no todo es negro vale Nakamas volvemos a la azotea donde Skip, Lo y Luffy están mirando a donde están los dos Junko preguntándose ¿ese es Kaido? ¿qué cojones es eso? no sé qué y vemos de repente que la última viñeta de todas Kaido donde vemos una mano con forma de dragón agarrando su mazo dice parece que las cosas se están poniendo realmente divertidas y el capítulo termina con una imagen donde vemos a Big Mom normal sonriendo y un Kaido sombreado en forma híbrida es decir muy posiblemente a no ser que el cabrón de Oda quiera dejarnos con más hype aunque es algo muy normal de Oda así que tampoco me sorprendería mucho en la siguiente semana vamos a tener la forma híbrida de Kaido y recordemos una cosa de los usuarios Zoan y es que la forma híbrida normalmente suele ser el modo más poderoso de los usuarios la mejor la mejor prueba está en el propio Rob Luchi forma humana forma leopardo total o forma híbrida quien fue quien combatió contra Luffy casi todo el rato fue la forma híbrida y en este caso se lleva a todo lo demás la forma híbrida de los Zoan son la más poderosa y Kaido se acaba de poner en esa forma vamos a ver la mezcla entre Kaido y un puto dragón Seidu o sea vamos a verlo muy posiblemente en el próximo capítulo y nada más mis queridos Dakamasuelis con esto terminaría el capítulo espero que os haya gustado tanto la review como el capítulo la verdad que a mí me ha gustado muchísimo o sea del capítulo 1000 en adelante están siendo todos una tremenda sacada de como os he comentado al principio del vídeo efectivamente es un capítulo repleto de acción pero una acción especialmente la he sentido un poco más diferente como una acción no sé a mí me ha gustado más que en los anteriores capítulos y eso que la acción de los anteriores ha sido muy bien llevada pero igual fueron más golpes normales mientras que en esta han sido golpes técnicas muy especiales y además de eso nos ha metido de repente lo del CP0 abriendo la puerta a que muy posiblemente pase algo en Dakamas es que es que me cago en mi puta vida yo en Dakamas os prometo que no llego vivo al final de Wano no llego vivo no llego vivo de verdad que no así que nada más mis queridos Dakamas como os he dicho antes espero que os haya gustado tanto el vídeo como la review y si es así regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis nos vemos pronto con más cositas un saludo de Dakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!